Y el aplauso para recibir a otra joven artista que con la canción Mi Talismán ya se ha convertido en una consentida de ustedes Bianca Todo el amor que soñé me encuentro contigo Cómo me gusta vivir cuando estás conmigo Nunca te olvides de mí Porque podría morir Ya sé tu cariño Juntos en el amor Vamos siempre tú y yo Juntos en el amor Brilla de nuevo el sol Juntos en el amor Vibra mi corazón Juntos en el amor Pero siempre he juntado Me gusta oírte decir que me amas cariño Juntos en el amor Vamos siempre tú y yo Juntos en el amor Juntos en el amor Juntos en el amor Juntos en el amor Brilla de nuevo el sol Juntos en el amor Vibra mi corazón Juntos en el amor 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 Juntos en el amor